Con mis ideas como escudo, con el sentir humano, vivir este mundo, donde el hombre nuevo busca el contrapunto Vengo humano, vengo como tú, en busca de la huella, de la pieza del árbol y de su corteza Que guarda en su memoria, que el canto de victoria cuando vimos de la tierra lloramos con tal euforia Y abrimos así nuestros brazos, tan encadilados y nos acurrucamos al origen de los tiempos A la fuente del universo, donde ya es el sentimiento de vivir este comienzo Vengo con la sangre roja, con los pulmones llenos de rimas en mi boca, con los ojos rasgados, con la tierra en las manos Venimos con el mundo y venimos con su canto Vengo a construir un sueño, el brillo de la vida que habitan el hombre nuevo Vengo buscando un ideal y un mundo sin clase que se pueda levantar Vengo con el mundo y vengo con los pájaros, vengo con las flores y los árboles, sus cantos Vengo con el cielo y sus constelaciones, vengo con el mundo y todas sus estaciones Vengo agradecida al punto de partida, vengo con la madera, la montaña y la vida Vengo con el agua, la tierra y el fuego, vengo a mirar el mundo de nuevo Vengo en busca de respuestas con el manojo y lleno Vengo buscando un ideal y un mundo sin clase que se pueda levantar Vengo con nuestro pelo negro, con pómulos marcados, vengo con el orgullo íntimo, en el alma tatuado Vengo con el pueblo negro, con pómulos marcados, vengo con el orgullo íntimo, en el alma tatuado ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!